Bueno, pues, Farolín, 2004, te lo decía antes, pues después de este Farolín, ayer estuvimos... ¿Dónde? Sergio, ¿dónde estuvimos ayer? Estuve poniéndote lo que yo también me lo voy colocando, porque ayer estuvimos en la fiesta de los sombreros locos que organizaba la Ría del Ocio con motivo de la llegada del Carnaval. Ya lo sabes que unos días antes se empieza celebrando ese Parnaval. Uy, pero hasta dónde te has puesto el sombrero. Yo soy máster de Pamela, tipo de Natalia Bascal. Hombre, de Pamela sí, pero no de burka, si casi te está llegando todo, eso te quita el sol y te quita todo. En fin, que nos fuimos a celebrar el Parnaval, y es que el comercio y la hostelería también disfrutan del Carnaval, y por eso la Ría del Ocio lleva 30 años celebrándolo y premiando a esos comercios, a esa hostelería, que yo creo que está muy implicada con el Carnaval, y sobre todo lo hace con esa primera fiesta. Así que ya desde ayer se dio el pistoletazo de salida, tú estuviste conmigo, muchos amigos, así que cuéntelo a mi amigo. Es verdad, bueno, muchísima gente en un bar... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se te ha quedado enganchado? No me creo que se te ha quedado... ¿Se te ha quedado el sombrero enganchado? Sí, espera, a ver, es que yo creo que no me lo voy a poder quitar... A ver, que no soy un canxi de la Astenagusia, de los que te bebes en la chonda esas de maricas, que me dejes vivir tranquila. Vamos allá. El Barnaval, estuvieron... A ver, estuvo, bueno, aparte un beso desde aquí, a Bilbao Centro, a Olga Zulueta y a Jorge Ayo, a Arturo Trueba, a La Ochoa, a Ichi Anutasuna, muchísima gente, Smith & Smith, Juli Mariapi, muchísima gente conocida, los esmanos... Bueno, muchos favoritos y... Con esto, si no cogemos cobertura, con esto... Muchos favoritos y zarambola. Es que se mueven mucho, yo no sé cómo lo hacen ellos. Para cantar, los tenampas tienen... O sea, con esto ya tienen el sueldo ganado, aunque no cantasen, pero vamos... O sea, si es que miras... ¿Tú te imaginas, por ejemplo, Sergio, con esto en la cama? Con esto en la cama no, pero esto te voy a decir una cosa. Esto es como el típico muñeco que pones en el coche y se mueve solo, el gatito. ¿Con esto en la cama? ¿Pero sin nada más o con algo más que esto solamente? Bueno, en tu caso es mejor con nada más, sin nada más. Hombre, porque yo desnudo gano, eso lo sabemos todos, pero... Sí, eso lo sabe media ciudad, es verdad. Sí, sí. Eso es mentira. Me puede estar viendo mi familia, por favor, te lo pido. Eso es mentira, no hay ni caso. O sea, yo nunca... Todo el mundo sabe que yo nunca me he puesto un guardo de estos. O sea, que... ¿Puedes seguir con el Barnaval, que es con lo que estamos? Vamos al tema. Bilbao Centro, reportaje de Sergio Vejero. Gracias. En el Barnaval. Que el Carnaval está a la vuelta de la esquina ya es una auténtica realidad. Y por eso yo hoy me vengo hasta la Asociación de Bilbao Centro. Y en concreto a la fiesta que pone inicio al Barnaval. Te hablo de la fiesta de los sombreros locos que organiza la Ría del Ocio. En definitiva, una forma de apoyar también a la hostelería y al comercio. Y es que nos gusta que esto de los tocados haya venido para quedarse. Bueno, Arturo, el Barnaval ya es una realidad. Ya estamos calentando motores. Queda una semana para el Carnaval. Este año, mira. Cuéntame, a ver, cuéntame, porque tenemos el cartel aquí. Cada año hacemos un cartel nuevo siempre con el mismo artista que es Amenofis, Rafa Uri, Amenofis. Esta vez es un homenaje a los kioscos que van desapareciendo, que es una pena. A mí me gusta el con personajes de la política del momento, pues que tienes desde el old man Joe Biden hasta, pues bueno, pues Andoni Chubo, el vasco, o el capitán Tronón. A Doni le tenemos por aquí, tenemos por aquí a Sánchez, tenemos por aquí Rusia, o sea, lo tenemos todo. Sí, y las hermanas Gilda. Y hoy han querido portarse contigo y te han querido dar este premio y este homenaje. Pues sí, me han sorprendido. No me lo esperaba. Pero bueno, ya son años viniendo al Barnaval, desde que decidieron que tenía que ser parte del jurado, pues alguien del periódico Bilbao, y yo pues como fotógrafo del periódico que soy, pues aquí desde entonces llevo. Podemos decir que has tenido en todo el Carnaval, en todo el Barnaval, siempre el objetivo puesto, y en este caso el objetivo se torna a ti porque te lo han querido premiar, o sea que... Esta vez ha sido al revés, sí. Sí, sí, siempre he hecho un poquito, pues por tener un reportaje gráfico de lo que hemos ido viendo por la noche o por la tarde, por las mañanas, en los comercios y tal. Y bueno, pues ya es una costumbre, ya vamos. Entre ellos están diciendo, tú zarambolas de qué año, tú farolín de qué año, pero lo recordamos de momento, lo tenemos claro, ¿no? 2006, gran año, farolines nosotros, los cuatro hermanos, zarambolas, John Mujica, compañeros tuyos, y Chema Suño. Claro, porque al final, esto lo decían antes, esto vais siempre en pareja. Sí, siempre. Bueno, en vuestro caso fue trío. Bueno, no, cuarteto, cuarteto, cuarteto. Claro, no vamos a dejar nadie fuera, no vamos a dejar nadie fuera. Lo pasamos bomba, la verdad fue una gozada, y luego el concurso de disfraces que hicimos, que estuvimos con Asier Bilbao, de Furao, una gozada. Pero del tema de fiestas, controlan un poco, y os gusta un poco bastante, ¿no? La cosa, o sois noveles. No, 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 no soy hermano pequeño, soy el novel, el novel, nada, 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 nada. Becario, becario. El becario de los carnavales también. Sí, también, también. El zarambola se permite todo, todo, nos gusta la jota, la juerga, todo, todo, jijijaja, pues el farolín me dicen quieto ahí. Además, jo, el que ya solamente que te nombren, que seas zarambola, farolín, la verdad que es un orgullo para nosotros tremendo, solamente que te digan, jo, ¿estás nombrado zarambola? Buah, a mí, para mí, zarambola fue la pera, porque me decía mi hermano, denega, 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 buah, denega. Y que es una maravilla, un año más, que vamos a estar en carnavales, y el barnaval es una maravilla, es parte de Bilbao. Y otra cosa no, pero parte de Bilbao también es yogurina, ahora estoy con Edu, pero tú también, es que has sido parte de estos carnavales, porque tú has, eh, farolín o farolín, farolín, además con Arturo Trueba, que, eh, sí, no me acuerdo si el 2007 o así. Ay, la edad, ya, la edad ya pa' todos pasa. Pero sí, farolín, farolín. ¿Cuántos disfraces has podido hacer a lo largo de toda tu vida? No sé, muchos, muchos, de con las felicitaciones de Navidad, pues haber hecho, igual he hecho 40. Eso con las felicitaciones de Navidad. Si a eso le sumas las fiestas en Smith, otros 40, por lo menos, y aparte, me imagino que… Hoy es todo, hoy es todo, todo ropa mía normal, menos… No, hombre, te iba a decir que con eso yo no te veo pasar de día a día. Y nos lo regaló en el 25 aniversario de la tienda, vino a la tienda, nos regaló, que nos hizo mucha ilusión y lo guardamos. Estoy seguro de una cosa, que tanto tú como todos los que estáis aquí tenéis un denominador común, y es que amáis Bilbao y todo lo que se hace en la ciudad. Claro, claro, a las 6 de la tarde no vienes a ningún sarao y que estás tan a gusto en casita echando la siesta, o viendo una película, cada uno a lo que le guste. Pero aquí estamos porque sabemos que este acto va a tener trascendencia y que la gente, que lo pido desde aquí, aunque haga frío hay que disfrazarse. Que Bilbao, tenemos un Bilbao que es precioso, maravilloso y hay que darle colorido. José Mari, lo importante que es que las comparsas se impliquen, que Bilbao o comparsa se impliquen en el carnaval, porque es, yo creo, una de las siguientes fiestas más importantes que tenemos, ¿no? Naturalmente, además hay que potenciar al máximo el carnaval, puesto que tenemos todo el impedimento del clima, todo el mundo dice, ¡ay, Bilbao, qué poco esto es el carnaval! Porque claro, con el clima que tenemos, pues no señor, hay que lanzarse, hay que salir a la calle, hay que disfrazarse. Y que en Bilbao somos calientes. Efectivamente. ¿No? Y bastante más que calientes también, muchas veces. Mira que se estaba quedando ahí, se estaba cortando un poco, no sabía qué decirlo. Sí, es que no sabía cómo expresarlo. Así que, ¿qué te parece? Si empezamos, vamos calentando motores en este barnaval y luego ya vamos a coger el carnaval con más. Tú vas todo de caliente en caliente, ¿eh? Claro. Te estoy viendo. Nada, nada, nada. Ya vendrá luego la cuaresma. Efectivamente. Y nos cortará las alas. Y un claro ejemplo son todos los comercios y toda la hostelería que hace que el carnaval esté ahí. Por eso quizás este barnaval para poner en el foco la mirada a ellos, a los camareros, a los hosteleros, a los negocios, ¿no? A toda esa gente que está detrás de la barra, trabajando, para que nosotros podamos pasar unos ratos buenísimos, disfrazados por la calle, podamos beber, podamos comer, podamos vestir maravillosamente como en Bilbao. Así que el carnaval en Bilbao, o sea, la locura de Bilbao. ¿Y qué te parece nuestro compañero, cámara? Pues me parece que sale ganando muchísimo con la cara tapada. Pero, ¿tú te imaginabas? Yo no me imaginaba esto. Fíjate que yo pensaba, no me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba todo, porque de hecho seguramente algo conducirá así. ¿También? Conduce igual, con la cara tapada que destapada, de mal. No, esto lo hace para que no le multen. Para que no lo reconozcan. Claro, así. La Archaña, la Archaña, si no lo reconoce. Pues mira, Telebilob fue zarambolas primero. ¿Cuándo? Mira, yo... Zarambolas con Amaya Uranga de Farolín. Esto fue en el 90 y algo. Y el premio fue a poner el Iñaki López. Ajá. Que le gusta también el Iñaki en un carnaval. Claro, porque en aquel entonces estaba él. Y luego ya, yo fui a Farolín en el 2014, creo. Yo recuerdo al principio que ser zarambolas... No le hacía mucha gracia a la gente, ¿no? Porque, ay, ¿y esto qué quiere decir? Ahora ya, te encanta, da igual lo que seas. El caso es que te reconozco a Bilbao. Pero sobre todo porque creo que zarambolas se ha transformado en algo más divertido. ¿Ha habido alguno que no le haya hecho ni puñetera gracia ser zarambolas? A nosotros. ¿Para qué vamos a ir más allá? A Telebilbao en su momento no nos hizo gracia, lo reconozco ahora. Es verdad. No nos hizo gracia porque acabábamos de empezar y esto fue en el 92-93. Y recuerdo que nos lo dieron en aquel año porque teníamos muchos errores. Y por último, atentos compañeros, Loren, dale a grabar. De todos nuestros compañeros, si tienes que poner un Farolín y un zarambolas, ¿a quién pondrías? A ti, zarolín y zarambolas, todo a ti. Porque como que te quitemos algo a ti, la que nos lías. No, no. Tú serías un perfecto zarambolas. ¿Por qué meto muchas bolas o por qué? No, zarambolas, perfecto. Y luego, ¿tuviera que elegir un Farolín? ¿Sí? ¿Un Farolín de nuestros compañeros? Sí, correcto. Pues mira, yo creo que un buen Farolín sería... Jeremy, que está siempre encendido. Lo vamos a dejar aquí. ¿El resto qué opinen ellos, te parece? Efectivamente. Devuelvo conexión a plató. Adiós. Devuelve, devuelve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!